¿Qué tal, sermoneros? Estoy pendiente aquí de hablar con el chico este que lleva la gestoría de la Generalidad, Perico El Maño, Pere Aragunés, para ver esto de las elecciones catalanas. Sí, Presidente, ¿cómo estás? ¿Contento? Bueno, yo me alegro que alguien esté contento en Cataluña, porque cada vez somos menos. Yo estoy contentísimo, hombre, ¿cómo no lo voy a estar? Continto, pero contento, contento, vamos, no te puedes hacer idea. Cada día que pasa, más contento estoy, sí, ¿no se me nota? Bueno, que te quería preguntar yo una cosa. Esto de las elecciones, que te ha salido así a vote prompt, total porque no te han aprobado los presupuestos, no sé, podías prorrogar o... No, ah. Pero esto es un gesto de responsabilidad por tu parte. Ah, no. Ah, pues mira que los separatistas habéis dado muestras de responsabilidad, de seriedad, de... No ha sido por esto. Ha sido para tocar los pelendengues, hombre. A ver, cuéntame esto, a ver, sí. Le tocas los pelendengues a Lilla. Ah, a Lilla, a Lilla. El hombre ese que mira un litro de leche y se vuelve automáticamente yogur de la mirada que tiene eso. Sí. Claro, por el caso Coldo, el caso de las mascarillas, Ábalos, y el caso de Illa, porque Illa también está... Claro, y con eso los dejas desarmados, porque estos en teoría ganaron las últimas elecciones y tenían números. Ya, con estos los dejas, Fututs, sí, Judits, dijéramos. Junts, sí, Junts. También los fastidias. Claro, porque Puigdemont, los plazos... Esto es lo que tiene comprar un presidente a plazos, que luego, claro, no te devuelven la entrada, en fin. Sí, sí, claro. Vamos a ver si podrá ser candidato o no podrá serlo y todo depende de la ley de amnistía. Sí, sí, también. Judits. ¿Los dejáis Judits? Claro, claro, claro. Los comunistas, hace... Sí, hombre, los comunistas, siempre aportando su granito de arena en la gobernabilidad de la civilización occidental. Hombre, quién lo duda. Pero, ¿y entonces? ¿La derecha? No existe. Ah. O sea, que te da igual que Vox suba, que suba el PP, que Ciudadanos saques caños, da lo mismo. Claro, el cordón sanitario. Pero, ¿y tú ya te sabes atar los cordones de los zapatos? Sí, porque llega fácilmente. Dice, ah, claro, esto es verdad. Esto es verdad. Con trimás pa' bajo estás, más fácil es. Pero vamos a ver una cosa. Si tú montas estas elecciones pa' fastidiar a los societas, a los comunistas, a los de Junts, a los de la CUP y Anilos, no, porque vosotros sacarán algo, pero en fin, como están todo el día discutiendo que si son galgos o son podencos, esperando que sea la hora de ir a cenar a casa de la mamá, porque si no, la miñona, la criada se enfada, si se les enfría la sopa, sí. Pero si te vas a cabrear con todos estos que son tus posibles socios, ¿con quién vas a pactar? Con nadie, tú solo. A ver, pero solo en minoría no vas a poder gobernar. ¡Ah! Cierras el Parlamento, como ha hecho Sánchez, por una pandemia y por decreto ley. ¡Mira de listo el tío! Pero oye, ¿qué pandemia vas a... Pues si gracias a Dios ahora no hay ninguna pandemia. ¿Un nuevo vacilo? ¡Ojo, que esto es importante, eh! Sí. El gilipollicus pertinacicus. ¿Y el gilipollicus pertinacicus en qué consiste? Claro, en que hay gente que pase lo que pase, va a votar lo que va a votar. Sí, no, no, claro, es un virus, esto es así. Pero yo me parece que es muy arriesgado esto, eh. No, hombre, claro, teniendo TV3 y toda la prensa del régimen comprada, y hombre, sí, hombre, sí. Y el movimiento asociativo este que tenéis montado, vamos, hombres, la bruneta estelada esta que tenéis ahí, que sí, sí, sí. No, pues mira, pensaba que era más tonto lo que habías hecho, y hombre, siendo tonto, porque tampoco vamos a decir que eres un genio, pero tiene sentido, tiene sentido. Sí, hombre, a ver si a los socialistas los tienes caos, con todo esto de las mascarillas, que esto es un pollo que en cualquier otro país haría saltar el gobierno, no, pero vamos, y medio parlamento. Sí, sí, estos ya tienen faena para un rato. Y luego tienes a los de Junts que se están peleando entre ellos, y ahora al Puigdemont, que si viene, que si no viene, que si deja de venir. Y todo esto, pues claro, sí, sí. Y una pregunta que yo te hago, ¿es verdad que dentro de Esquerra Republicana también hay sus más y sus menos, que el Junqueras y tú estáis peleados? No. Ah, os queréis como hermanos, ya. Como Caín y Abel, dice. Jue. Bueno, pero de todo esto, al final, porque, a ver, yo veo que sí, que elecciones y lo volveréis a hacer, y todo el mundo está diciendo que la amnistía no es el final de nada, porque aquí la gente, no sé qué, pero yo es que tengo la duda de si queréis realmente la amnistía, o lo que queréis es vivir dentro de España sin regiros por las leyes de España, sino por unas vuestras, que os inventaréis vosotros, para gozar de todos los beneficios de ser español sin serlo. Os he pillado, claro. Hombre, pero es que tendríais que taparos un poquico, que se os nota mucho. Claro, hombre. No, que yo lo entiendo esto, eh, entiendo que, en fin, oye, la dona borracha y el vio al salier, que decimos en catalán, ¿verdad? La mujer borracha y el vino, pues, en la bodega, pero, pero claro. Esto a la gente que vive, pues, en Linares, en Monforte de Lemos, sí, en Castillo de los Polvazares, esto les toca a la pera bastante. Coño, ¿por qué sois unos privilegiados y unos insolidarios? Ah, la historia os da la razón. ¿Cómo lo sabes? Porque la llamaste ayer, ah, ¿y qué te dijo? Tiene usted razón. Bueno, no, no, si tú hablas con la historia, oye, Calígula hablaba con un caballo, y de hecho hay presidentes de la Generalitat que han hablado con burros, o sea, muchos además, no, no, no lo digo por ti, no lo digo por ti, en concreto, a una generalización, ya que es generalidad, bueno, o sea que no sabes ni con quién vais a pactar, ni cómo lo vais a hacer, pero vais a ganar, pero, digo yo, ¿y si no? ¿Y si no ganáis? Ah, es que puede pasar que la gente esté desmotivada, que a pesar de todos los pollos que montáis con el Puigdemont, haciendo ver que esto es un triunfo, que esto es por el Puigdemont, oye, será todo lo que tú quieras, pero lo amnistía España, lo amnistía de manera, a mi juicio, torticera, vil, rastrera, traicionera con la Constitución, pero es España quien lo amnistía. Esto no hay que decirlo. Claro, se ha de pintar como una gesta, claro, una gesta heroica, heroica. Oye, pues, disfrazarlo de Juana de Arco, sí, y que entre por la frontera, claro, o que no vendrá de aquí, y ahora tampoco. Sentido del ridículo, dice, madre mía, madre mía, si habéis tenido tíos que se disfrazan de payaso, y uno que se metió dentro de una jaula, iba con una jaula por la calle, sentido del ridículo, hombre, con miedo y en la cárcel de qué, y qué decía, no, hombre, no. Tú piensa esto que te digo, lo disfrazáis de Juana de Arco, lo hacéis entrar por la frontera, y la gente echando flores a su paso, sí, hombre, sí. Mira, a ver, tú has de pensar una cosa, espera, ya, ya sé que estás preocupado, ya lo sé, no hace falta que me lo digas, estás preocupado porque a Esquerra los independentistas de toda la vida os miran como traidores, porque habéis pactado mucho con Sánchez, y claro, los de Junts se han echado un poco atrás para hacer ver que eran los puros, los que mantenían las esencias, porque aquí es igual, aquí todo el mundo va de lo que va, que es como está lo mío. Pero tú tienes una ventaja a tu favor, sí, sí, sí. La gente olvida muy rápidamente. Sí, hombre, sí. Y el lectorado catalán, más, más, no, Artur Mas, el Artur Mas, deja estar el Artur Mas. Digo que es más rápido en olvidar. Claro. Sí, hombre, sí. Si aquí ya nadie se acuerda de nada. Claro, hombre. Si se acordaran de cosas, el electorado catalán, y leyeran libros de historia como Dios manda, sabría, por ejemplo, por ejemplo, eh, que la restauración borbórica del siglo XIX la pagó al fumen del trabajo. Sí, la patronal catalana, que dijo, bueno, echamos a la reina Isabel, la madre, pero, que venga este chico, Alfonso XII, que es buen chicote, y esto ya nos lo arreglará, lo de los aranceles con Cuba, y para que nosotros podamos hacer aquí unas importaciones que no nos cobren lo mismo que al resto de España, igual que pasó luego con el textil. Por vía de ejemplo, otro caso, la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que salió en olor de multitud de Barcelona, donde la sazón era capitán general, la pagó la burguesía catalana. Sí, 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 don Miguel los trató muy bien. Bueno, tenía gente de la Liga de Ancambo, por cierto, también gente del SOIL, de la UGT, en sus consejos de Estado, sí, sí, pero esto no lo dicen, se callan como muertos, sí, sí. Bueno, y en el 36, en el 36, cuando hubo la guerra civil, ¿quién le pagó? a Franco, todo el servicio de inteligencia del sur de Francia, que era tan importante, para controlar los barcos que salían de Marsella, y venían a territorio rojo, etcétera, etcétera. Pues el mismo Cambo, y la Liga, claro, que de dónde saco yo esto, de libros de historia. No, libros oficiales de la Generalitat no son, porque allí, chico, oye, tú, al final acabarán diciendo que, los primeros astronautas que llegaron a la Luna, eran catalanes todos, y eran de Taradell, ¿sabes? sí, 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 sí. Por eso te digo, que la gente, oye, tú, recuerda lo que le interesa. Sí, hombre, sí, sí. Tú estate tranquilo, que por eso no te has de preocupar, tú, procura salir bien guapo, que te pongan un escalón, o algo, en los debates estos que hacéis de pie, porque Lilla es muy alto, ¿sabes? Claro, y esto es tal. Bueno, pues, oye, nada, en fin, por cierto, tú que sabes cosas, ¿ya sabes si los de Junts al final pondrán de candidato a Puigdemont? A igual ponen a la Rahola, ¡hostima! T'has fotut, ¿eh? Sí. Si te ponen a la Rahola, chaval, entonces, tira la toalla. No, tira-la, 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 porque es que, no es que no vas a poder hablar, pero no, ni tú ni nadie, ni el moderador. Bueno, si te ponen a la Rahola, como candidata de Junts, y el Jordi Cañas, de Ciudadanos, yo siempre he dicho eso, de tienes más peligro que Jordi Cañas haciendo un inciso, en una tertulia, ya está. Ahora, espectáculo político garantizado, y no es que los compare, ni muchísimo menos, ¿eh? pero, claro, no, tú, tú limítate a frases así, sí, no, mmm, quién sabe, tú, como, como dice Viviana, callada y misteriosa, ¿vale? Pues nada, presidentín, oye, sí, ya iremos hablando estos días, ¿eh? Como estamos aquí cerca, si necesitas café, o sal, o algo, ya, ya me lo dirás, ¿eh? Apa, venga hombre, nada, sí señor, sí, hasta luego cocodrilo, te ha preocupado, porque es normal, ha convocado elecciones, porque tampoco tenía otra, porque está, está más solo, que el sheriff, de Gary Cooper, aquel que hacían solo ante el peligro, pero bueno, mira, oye, pues la gente podrá ir a votar, y podrá ir a votar cosas nuevas, porque además se presentarán nuevas candidaturas, los indepes dicen que tienen una nueva, ya veremos, luego está Alianza Catalana, que es otra candidatura indepe, que es, vamos, indepe, indepe, pero, una cosa cortante, tenaz, potente, contra la inmigración, contra las prebendas, contra la delincuencia, que proviene de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, chicos, no sé, ya veremos qué pasará, yo, me voy a sentar en casa, me voy a coger una pipa, y como decía aquel, que vayan pasando, que ya los iremos visitando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!